Debemos informar que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha hecho presente la madre que ha abandonado en el domicilio a estos dos niños, un varón de 8 años y una menor mujercita de 2 años. A través de la Defensoría a la Niñez y a la Adolescencia se ha logrado encontrar a la familia ampliada y es con ellos quienes se está trabajando para la restitución de estos niños al hogar de familia ampliada. Lamentamos la actitud de esta madre que hasta el día de hoy no se ha hecho presente. No sabemos cuáles son las razones, motivos por los cuales ha abandonado a sus dos niños en estas condiciones como lo hemos manifestado en anterioridad. Estos dos niños ya no tenían alimentos, ya no tenían que comer y han entrado en un estado por supuesto de pánico, de desesperación. Razón por la cual al llamado de los vecinos nos hemos constituido de manera inmediata en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para proceder al rescate de estos dos menores. Se han hecho las atenciones y abordajes con el equipo multidisciplinario. Por supuesto ellos están felizmente sanos, no tienen ninguna consecuencia. Así que a partir de ahora vamos a continuar tratando de ubicar a la madre porque esto puede generar una responsabilidad de tipo penal porque en este caso se ha abandonado a los niños que están bajo su custodia, bajo su cuidado y esto genera una responsabilidad penal. Esto ya en coordinación con Defensoría de Niñez y Adolescencia se van a iniciar las acciones que correspondan, objeto de establecer responsabilidades en los padres quienes han abandonado a sus hijos. Bien, esto es un abordaje que se hace con el equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y es un tema que se tiene que manejar todavía en reserva tratándose de menores de edad. Lo importante de destacar es que ya hemos encontrado a la familia ampliada y en función a ello vamos a proceder a la restitución de estos niños a los familiares mientras todavía logramos la ubicación de la madre que hasta el día de hoy no ha sido encontrada. Gracias.